bienvenidos señores como al décimo episodio de gp no potas semana y teníamos una deuda pendiente con mi amigo dantes que está aquí con nosotros la primera vez que viniste fue yo sé que este guau te dieron duro tú tenías a mí no me dio no que te dio duro el hecho de que no tuviese como que me pareció extraño estaba fran y había otra persona que no recuerdo tú sentiste como que tú viniste a otro programa no yo no puedo no te puedo decir eso porque no he visto como éste se piensa desarrollar luego de que acabemos pues yo te diré pero era a ti que yo te quería tú estás pidiendo a dante por eso fue que yo hice el arte lo hiciste solamente para con él que de hecho te reclamaron en los comentarios que faltaba mi foto quizás no sea también parecido pero yo me lo que pasa es que realmente para ser sincero y transparente con nuestro con nuestra audiencia no era un debate entonces yo puse títulos dantes versus dante pero tampoco fue pensando en el además yo creo que la foto del invitado el que usualmente no creo yo yo estoy de acuerdo también además yo tampoco que soy tan favorecido y que para encarte en pancarte nunca exigimos nada de eso antes primero antes que todo me gustó mucho tú el episodio de tu participación realmente estuvo muy buena a punto viste tú que le diste a laica si fui yo que le diste a laica un freco de tipo ciento y ciento le dieron laica o sea que él fue uno de esos tantos cientos mira antes nosotros grabamos el primer episodio de la semana este lunes debido a la operación calamar y fue un episodio un poco difícil para mí en lo personal yo que quiere saber por qué no puede escuchar ese episodio pero hay una persona muy querida que está ahí una persona con la que yo trabajé de cerca una persona con la que yo vi su integridad tanto en los trabajos como lo familiar porque dije que que soy amigo de la familia y eso me ha independientemente que a veces ustedes de mi humor aquí eso me ha me ha dado y verdad consternación claro claro pero el show debe continuar y estamos aquí de manera responsable y decidimos extenderte la invitación porque tú eres una de las personas que más has estado activa con esto dando la cara quizá por el partido el director legal del partido el doctor abogado obviamente y queremos que aquí por esta plataforma tú expreses o externes lo que para ti ha significado este proceso bueno antes que nada buenas tardes a ambos y muchísimas gracias por la invitación no pensé que iba a ser tan rápido fácilmente que esos tipos duran como un año para invitarme no un mes un mes no mira favorecido sí sí no yo no creo que yo soy favorecido es por el tema de la coyuntura no me gusta que tú no reciba cuando tú seas senador no siempre mi hermano siempre a ti a todo el mundo y de esa publicidad que anda ahora parte del senado yo no sabía que el senado tenía publicidad yo sí sé que tiene tres mil mil tres mil millones de pesos y para este bueno entonces gastaban 15 millones no no yo no si va a comenzar con eso no yo no pues yo tengo los pero te hicieron una pregunta de lo de ahora bueno sobre sobre lo de ahora sobre lo de ahora lo que ocurre es lo siguiente mira hay algo que debe quedar claro y es lo siguiente la inocencia o la culpabilidad de cualquier de cualquier persona se determina en los tribunales no fuera de no fuera de ellos ni en los medios de comunicación y en las redes entonces yo creo que está en la jurisdicción que debe estar entonces vamos a ver lo que finalmente ocurre porque no es como comienzan las cosas sino como se terminan número uno número dos que si hemos notado en este caso a diferencia de todos los otros casos anteriores independientemente de que tienen el mismo guión este ministerio público con sus palabras rimbombantes que entramado criminal que tenemos un caso sin precedentes sin precedentes tenemos dos camiones de prueba llegan a las 11 con unos cambumbos llenos de fotocopias de papeles y este caso no lo destruye nadie y sin embargo el caso número 13 de la lotería nacional le dieron un auto de no al lugar al principal imputado entonces no es como se comienza sino como se termina no es la forma sino el fondo lo que importa ahora que hemos visto distinto independientemente de que es el mismo guión hasta tal punto que han pedido 18 meses de prisión preventiva que me parece un exceso no sólo en este caso en todos los otros casos y ahí es que está el problema tú dices cómo termina pero mientras tanto está la precondena claro ahí va o sea 18 meses de prisión es una condena anticipada yo espero que en esta ocasión los jueces que conozcan ya hayan hecho un poco de conciencia de que no hay por qué hacerle el juego al ministerio público cumpla con su rol de juzgador imparcial y de y determine los supuestos que manda el código procesal penal para saber si esa gente se va a sustraer del a sustraer del proceso si es un peligro de fuga o si es un peligro para la sociedad dominicana y si no concurren esas tres circunstancias entonces no hay por qué ni siquiera poner una medida de coerción eso lo que dice el código pero póngale medida de coerción ahora no la más gravosa porque razón pero bueno entonces que hemos visto en este caso distinto a los demás que lamentablemente este es un caso que tenía más de dos años investigándose y sin embargo ahora es que se destapa pero o sea justamente a un año antes de las elecciones del mes de febrero se sólo hubiesen descubierto en noviembre del año pasado no no cuál hubiese sido la excusa no es que no es una excusa es 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 una realidad es una realidad dante lo que lo que ocurre es lo siguiente no solamente que tienen dos años investigando sino que a dos de los principales de la de la investigación nunca lo citaron a la procuraduría la primera vez que lo citaron a la procuraduría para para pero para poner a alguien bajo arresto no hay que citarlo o si te pregunto donald donald no 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 te hice una pregunta puntual no si tú no cometiste si tú no cometiste un crimen y un delito flagrante no procede el arresto artículo 224 del código procesal penal pero la acusación estaba ahí cuál acusación la acusación no hay acusación no hay acusación en esta etapa discúlpame hay una solicitud de orden de allanamiento y hay una orden de arresto que ellos habían pedido orden de arresto que se expidió de una manera irregular en el caso de los que no fueron citados porque lo primero que un juez debe preguntar para dar esa orden de de acuerdo al código usted lo citó no pues entonces sí te lo porque si esa persona viene no hay por qué no hay por qué buscarlo preso ahora si tú argumentas lo voy a citar y lo pienso dejar detenido para someterlo entonces ya eso es otra cosa ahora ya ellos estaban en la fiscalía antes del allanamiento ellos no se lo llevaron desde la casa ciertamente pero es la primera vez y ven acá y donde este requerimiento que tienen que ser citado 10 5 3 2 veces para yo luego yo no solicitar una una prisión totalmente lo que ocurre es que eso es una muestra de deslealtad procesal todos los que somos abogados lo sabemos cómo es incorrecto es ilegal es es en contra de todo de toda la práctica este ministerio público ha reescrito los códigos pero es haciendo su interpretación antojadiza que si es ilegal sí o no ilegal no como tampoco para la ley le permite pedir una orden de arresto la ley le permite pedir una orden de arresto en ciertos casos en este caso no procedía porque no habían sido citados no habían sido citados pero léete el artículo 224 el código proceder penal te estoy diciendo lo que le estoy diciendo es se hizo un procedimiento que están parados bajo la ley punto ya ok muy bien si tú quieres justificar los excesos de la de una autoridad hablando de los términos legales porque ha sido legales no porque yo le estoy diciendo que se lea el 2224 yo he sido más crítico que tú del ministerio público no lo creo claro que no lo creo he sido muy crítico del ministerio público y de sus acciones ahora bien el tú venir a decir aquí que es que no es legal que están violando los procedimientos yo no dije que no era legal dije que no fueron citados que la primera vez que te citan tú sabías porque no es nada no es sólo la ley es la jurisprudencia y la doctrina también tú sabías que desde el primer momento que el ministerio público te investiga tú tienes el de el derecho de tener conocimiento por supuesto entonces eso es una violación el hecho de que en dos años estuviesen investigando y a dos personas no le dijeran nunca que estaban siendo sujetos de ese proceso de investigación es una viola es una violación a la presencia una ganancia para los cambia tú las leyes cambia la cambia la constitución y cambia las leyes si el juez ve que le están violentando los derechos de ellos entonces el juez le da ganancia de causa al presunto es que el ministerio público no le dice al juez mire yo nunca he citado a esa persona va con un relato fáctico pero el abogado pero el abogado y para qué que contratan abogados entonces después que lo meten preso sí pero está bien pero perfecto pero qué se hace ahora en ese caso después del palo dao ya ni dio lo quitas no eso es mentira a no si usted me mete preso a mí en franca violación a quien usted le está dando ganancia de causa el ministerio público en este caso es al presunto acusado o sea que tú crees que porque te metan preso de una manera irregular a ti te van a descargar eso no pasa en este país porque no no ha pasado nunca yo fui ministerio público cuatro años no ha pasado y por qué no y por qué ustedes no se han cumplido la ley entonces quién no se ha cumplido la ley busca busca nuestro red no lo que esté lo que está diciendo lo que pasaba no lo que no no lo que ha pasado siempre pero yo no soy juez no el juez es el que tiene que descargar incluso inclusive nosotros luchábamos cuando éramos ministerio público que cuando un juez absolvía como tú ves en la en todas las películas y en netflix que la que la que la gente sale libre desde la sala de las aquí no aquí te declaran inocente y todo y todavía tú te chupa otro día en la cárcel en lo que llenan papeles no señor la autoridad judicial competente lo declaró a usted inocente usted se va desde el tribunal libre ok pero siento que estamos estancados con esta discusión vamos al tema que ocurre no yo no vine a maría yo yo vine aquí a poner los puntos sobre las y es por qué razón esto es un caso político a diferencia de todos los otros porque vuelvo primero estamos un año de las elecciones a ustedes le conviene vender no porque una investigación de dos años se la notifican no ni siquiera se la notifican ellos toman el con el conocimiento cuando están en la procuraduría a uno le dicen que vayan para una entrevista de cortesía y te dejan preso y al otro durante su estancia allá no le preguntaron absolutamente nada del caso podemos hablaron de pelota a josé ramón peralta no le preguntaron una sola cosa de la de la de la imputación y si tuve y si tuve por ejemplo la acusación no la solicitud de la medida de coerción no te hace sentido del porque él está ahí lo que ocurre es que este ministerio público hace un relato fáctico yo puedo poner el papel lo aguanta todo lo aguanta de ahí a demostrarlo es otra cosa entonces si yo digo dante se coaligó se asoció junto contigo para desfalcar al estado cuando en tal fecha dijo fulano que le entregó 200 millones de pesos y oye que fulano no sé no pero sea el que sea puede ser la santa madre de atocha puede ser iván es una declaración puede ser iván es una declaración de una persona es una declaración de una persona en contra de otra claro entonces qué otros elementos tú tienes para probar que realmente esa persona recibió ese dinero si lo único que tú tienes es un testimonio de un delincuente lamentablemente en juicio eso no va para parte número uno y por eso es la frustración social cuando ven que los casos de verdad como pagan es un delincuente reconocido por él o no el reconoció que el robo como parado no 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 el partido no manda a nadie pero el partido no manda a nadie a robar porque si a eso no lo destituyeron pero si quien quien te dijo a ti que no él no es miembro desde el 2018 del partido del partido pero pero si a eso vamos entonces ustedes amparan a todos los narcotraficantes como porque miguel gutiérrez está preso en miami y sigue cobrando el sueldo de diputado pero la esposa de mickey lópez porque la cámara de diputados eso no es un problema mío pregúntale al presidente de la cámara pero ya fue juzgado él está en estados unidos pasando el proceso lo juzgaron tu argumento de la presunción tu argumento de la presunción de inocencia entonces ahí se presunta de inocencia pero los de aquí son inocentes también hasta que no se demuestre lo contrario pero ese ellos no están con el ministerio público que está criticando el ministerio público de allá yo estoy criticando que tú me estás diciendo que el pld amparó eso entonces si a eso vamos el prm ha amparado a todos los narcos que ustedes tienen en su partido en su partido como ese señor como la diputada de la vega que está procesada por lavado de activos del narcotráfico como yamil abreu navarro de campaña del sur que roberto fulcar llama que voten por él que es él es el candidato del cambio él es el candidato del prm y va a tener toda la ayuda del gobierno de luis abinader 13 de junio dijo que votaran por el presidente de la dp 13 de junio del 20 no pero espérate ok ahora yo nunca voy a llamar a que voten por alguien de una reputación dudosa yo por lo menos o sea antes día yo no sé ninguna otra gente entonces qué ocurre cuando tú lees la solicitud de medida de coerción y la orden de allanamiento que andaba por ahí circulando de una manera maliciosa y haciendo juicios de valor se habla de una reunión una supuesta reunión en el 2019 donde el presidente medina junto con otro funcionario entre lo que estaba el mentiroso patológico francisco pagán dice que es miembro del partido de la liberación de los fundadores desde no no desde el 2018 dice que hay que buscar dinero para la campaña y le ponen la coletilla a sabiendas de que era una ilegalidad obviamente porque él no quería dinero legal la pregunta que yo me hago el ministerio público era psicólogo o sea o tenía poderes sobrenaturales para leer lo que por favor pero además un testimonio de una persona que hasta engañó al propio ministerio público pero vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí entonces hablan de que gonzalo castillo incurre en el delito de financiamiento ilegal porque recibió dinero de fuentes ilegales y además no lo reportó a la junta central electoral porque sabía que no podía ser justificado pero que resulta ángel locuar se despacha diciendo yo no le di dinero al penco ni dinero en lo cual si se le hace caso a pagando no espérate espérate no lo que pasa es que pagán hizo un acuerdo yo no escuchaba esto pagán hizo un acuerdo con el ministerio público ángel locuar no entonces el ministerio público entonces no lo que ocurre que pagán va a decir lo que el ministerio público le dé la gana oye no pero mira la coherencia aquí mira aquí la coherencia pagán va a decir lo que el ministerio público le ponga a decir porque hizo un acuerdo con ellos ángel locuar es el que antes de caer preso estaba tratando de invalidar el informe de auditoría de la contraloría general de la república sin el cual no hay caso entonces el viernes pasado en el tsa se estaba conociendo la audiencia en el que ángel en el que ángel locuar quería que se anulara ese acto administrativo que pasó porque no es administrativo porque es penal porque no 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 espérate espérate el informe de la de la contraloría es un acto administrativo toda decisión de una unidad administrativa del estado es un acto administrativo de acuerdo a la ley 107-13 entonces que se estaba buscando que el tsa anulara eso porque era un borrador de el departamento de auditoría de la contraloría y era lo que el ministerio público había utilizado para armar el caso el ministerio público presenta una serie de incidentes que son rechazados por el tribunal y cuando se da cuenta que el tribunal se edifica lo suficiente para anular el acto y da los 10 días de plazo que manda la la ley para el para que se sometan en los escritos de conclusiones el viernes el sábado activa de una manera rápida los apresamientos porque eso no es ilegal no pero que dónde va a ser porque pero pero por qué lo hizo así porque si espera a que el tsa falle salvo que le lleguen ahora y le hagan cambiar su decisión si el tsa anula el informe de la contraloría ese es el informe que sirve de base para este caso de hacienda entonces no habría caso pero el tsa tiene que dar una respuesta como quiera la va a dar como quiera pero mientras tanto ya está el show dentro de los 10 días pero si lo anula que pasa con este proceso lo anula entonces la el ministerio público va a buscar otro fundamento para decir que eso ocurrió de todas maneras porque una de las pruebas era el informe de auditoría de la contraloría entonces esto es político porque luego de dos años agarran al ex candidato presidencial que sacó un 38 por ciento sea cuatro de cada diez votos en el 2020 un tipo que está de lo más tranquilo en su casa de lo más quitado de bulla y lo invitan a una entrevista cortés y lo que hace que lo dejan preso y estando preso en la procuraduría le intentan allanar su casa en horas de la noche hay necesidad de eso de verdad para evitar el morbo al morbo claro que sí tú viste algún señores hasta ayer no se vio una foto de ninguno de los imputados si o no 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 se ha visto ninguna foto pero nadie vio fotos y yo vi los años nosotros peleando y eso reclamando respeto el delito proceso si la primera persona usted era ministerio público cuando el caso de brech hermano yo no lo vi a ustedes rascada pero no te vi pero es que yo era ministerio público es que yo era ministerio público del 2008 al 12 perfecto entonces pero tú eres un juicio de valor bien primero pero tú eres abogado tú eres abogado desde entonces no y miembro del pld sí pero yo no te vi a ti raseando de las vestiduras con el caso de brech cuando al vicepresidente actual al vicepresidente actual a temo montaz se lo llevaron y mostrándolo ahí en cámara a diez cámaras a diez tomas se lo llevaron tú sabes porque ustedes no hicieron nada ahí no era juicio político ustedes no ahora es juicio político yo te voy a decir una cosa no no pero espérate juicio político dijeron eso sí fue juicio político pudieron haber dicho ustedes el prm como íbamos a nosotros nosotros íbamos a un juicio político a nuestros propios compañeros número 2 porque yo no me pronuncié que desvergonzado que desvergonzado este mistocles montaz sabes por qué no me pronuncié porque ahí estaba temisto en esa rueda de prensa monstrenca que hizo el ex senador el loco viejo este de monteplata no te no te refieras en términos así a él él es una persona en que inteligente sí pero como senador y esa y esa rueda de prensa fue fatal la 45 atrás está matemos el vicepresidente atrás sacando la cabecita como para que lo vean oye oye vamos a seguir para aclararles algo porque yo no me pronuncié tú sabes por qué no me pronuncié en ese momento porque yo no era el secretario jurídico del partido pero ni ahora pero era miembro de pero yo hago lo que me corresponde yo no me tomo cuál es tu opinión que no me corresponde vamos a ver sobre qué sobre ese caso no sobre este que yo quiero hablar porque este es un instrumento político este ministerio público es el instrumento político de la reelección de luís abinader te lo digo yo te lo digo yo tú sabes por qué porque le coge raya gente de la primera vez que se está haciendo justicia en este país para nada de justicia que nunca lo tuvieron miran germán brito por si se habla en contra de ella por si se te olvida por si se te olvida la vituperada por ustedes por si nunca por si se te olvida por ustedes por el pld no ah no porque el presidente el presidente danielo medina es del 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 pri a pero fue y el pero y el procuro pero venga acá mi hermano la omisión de ese señor la omisión de ese señor sentado a él haciendo nada yo no quería sacar papeles pero tú me vas a sacar papeles miguel gutiérrez el narcotraficante preso eduardo estrella a quien le tengo mucho aprecio un saludo dijo las veces que coincidimos siempre lo vi como una persona muy decente como no voy a conocerlo no obstante y aquí es donde voy para ti estrella fue enfático al señalar que aunque el hecho era lamentable cada quien debe responder por sus actos en la vida privada política y empresarial entonces que tú le quieres atribuir a danilo medina lo que ya ganan le hizo a la actual procuradora danilo medina es el presidente y es el presidente del consejo sí o no y por eso lo pudo haber mandado a hallar sí o no le pidió perdón pero le pidió perdón y suspendió la sesión era lo que correspondía cuando usted esté sentado no que si fuera de él que estuviéramos hablando yo no sé qué entonces qué ocurre con este caso qué ocurre con este caso grande 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 abinader que la nombró ahí en el sitio sí 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 y grande grande que haya nombrado los otros dos que está que ahora no sabe lo que va a ser parte del ministerio público de ya no me no por lo tanto porque no renunciaron en ese momento entonces el tema es que te quedaste que el ministerio público toma directrices de minader totalmente porque qué ocurre no no de palacio vamos a poner palacio qué o qué qué ocurre una carta de miriam germán cuando nosotros criticábamos las alertas migratorias que eran los aquellos cintillos que ponía el dni que ponía la propia procuraduría para que la gente no saliera del país desde cuando balaguer desde cuando balaguer es una práctica histórica anacrónica se quitó ahora por la presión nuestra entonces por favor pero no lo hicieron cuando eran gobierno y ahora fue de que por la presión yo te lo puedo demostrar porque esa reunión la reunión que tuvo miriam germán con el director de migración con jenny berenice con wilson camacho tú sabes por qué fue por la presión que el pld metió de que íbamos a recurrir en amparo ante un juez porque eso es una medida de coerción que solamente se impone por vía judicial porque la presión que hiciste tú previo a eso qué dijo ella en esa carta tú sabes lo que ella dijo en esa carta que en esa reunión habían dos personas extrañas al poder judicial y esa no fue la primera carta entonces no lo que yo me pregunto es qué categoría pueden tener dos personas para tener la facultad de sentarse en un tú a tú con la procuradora general de la república y con el director de migración y con dos procuradores adjuntos a discutir la pertinencia o no de levantar las alertas migratorias quiénes eran esas dos personas ella dijo que eran ajenas al poder judicial pero son ajenas al poder judicial entonces significa eso que hay una influencia externa que miriam es buena jueza pero quizás no la mejor gerencia no yo no dije esa es su opinión yo dije que tiene falencia de gerencia porque los subalternos los subalternos le pasan por arriba y ella no dice nada esa es su opinión ahora lo que te puedo decir sobre este caso reitero es que a gonzalo castillo a josé ramón peralta don al guerrero ya había sido interrogado muchísimas veces etcétera para él era previsible que en algún momento quedara detenido ahora para los otros dos para los otros porque yo nunca fueron citados pero nunca fueron citados pero además de eso además de eso el monólogo con dantes si no 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 vamos dantes con acento lante si nos vamos si nos vamos al contenido tú quieres que yo saque papeles pero saque pero tú viniste tú viniste con tu como que iba a buscar visa con un pole debajo del brazo oye si acusan a gonzalo yo no he dicho eso sólo está diciendo tú y yo es un buen amigo mío compramos pan juntos en la misma panadería oye si a gonzalo le imputan financiamiento ilegal de la campaña y no haber incluido eso en el reporte de la junta central electoral entonces qué hacemos con luis abinader que no incluyó en el reporte de la junta central electoral los millones que ángel lo cual dice que le dice que fueron 400 millones eres tú eres pero si me van a dejar hablar o no me van a dejar hablar porque si no me voy a tener un muchacho esperándome en mi casa dale dale que te voy a enseñar otra cosita que tú ya le hoy estaban hablando yo quiero decir de que aquí a ningún invitado se le ha faltado el respeto nunca ni se le ha dicho ningún epíteto ni nada no sin embargo yo quiero romper esa regla hoy o sea antes eres un irreverente e irrespetuoso porque a usted decir del presidente del presidente de la república de que recibió fondos del narcotráfico es una irresponsabilidad de tu parte y más irresponsable de tu parte es hacer un mediatur con ese aquí tengo los reportes oiga lo que usted tiene que hacer usted abogado y sabe lo que tiene que hacer someta lo someta al presidente porque hay recursos para eso y entonces usted lo hace pero deje de saber borragia haga actúe o deje la teoría ahora de saber porque tú no lo sometes porque tú sabes que no hay fondas no hay forma no vas a llegar a no porque esos cuartos se lo entregaban esos cuartos se lo entregaban en parte de la mano tú dices que no hay forma porque espérate no yo le voy a decir a él ahora no mi hermano porque él sabe que lo está diciendo es supuesto no él está como el ministerio público eso no es supuesto estás como el ministerio público con supuesto estoy con el ministerio o sea que tú reconoces que el ministerio público pero yo le he dicho aquí mira este informe del 18 de agosto del 2020 del prm bueno este episodio está del diablo del prm donde habla de los valores que se recibieron más lo que se pagaron desarrolla bachiller voy a desarrollar bachiller voy a desarrollar para yo demostrarte que el irreverente y el irresponsable aquí eres tú no mira si no porque esos fueron los términos que tú utilizas claro todas las actividades que se listan aquí tienen un nombre un número de cédula un rnc una una lo requiere la junta como lo requiere la junta y dime por qué en esas cuatro de ciento cincuenta y un millones de pesos no dice quién lo paga qué número de cédula qué rnc y por qué razón espérate por qué razón esas son las más altas en tres en trece días ciento cincuenta y un millones de pesos 70 millones aquí no esa fue del prm de lo que le da la junta central dos millones mira 16 millones pero mira pero mira esta en la vega el 10 el 17 de junio 38 millones quiénes eran los principales dirigentes de la vega de lujo en el presidente de la vega no yo quiero pero que tú no ver cruz no ver cruz tiene millones para para votar de país no entonces eso no lo está haciendo bajo un supuesto vaya a la junta va 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 fuiste a la junta pero pregunta fuiste a la junta que no es bajo supuesto es que la procuraduría misma dice pero vea la junta que tiene que la diputada de la vega de ustedes la que se toma voto está acusada de lavado de narcotráfico pero vea la junta y junta central electoral usted intime a la junta y dígale junta central electoral mire yo necesito junta central como que no va a salir antes por qué razón si fue limbercruz no pone limbercruz es que la irresponsabilidad tuya es la siguiente de que usted tiene los medios de decir voy a la junta central electoral pero hable entonces con papel y con intimación no venga con un reporte donde están estos 38 millones no no es que donde están identifique quién se lo dio pero donde tú tienes que ir a acdn a gpiano podcast no que te hace pensar que yo no lo hice pero donde está donde está el recibido de la junta búscalo no yo te voy a mostrar donde está en mi instagram las ruedas de prensa que dimos en la junta central denunciando a yamil a breu navarro a mickey lópez a la diputada y a otra diputada de moca también lo que está haciendo él está no pero espérate no 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 tiene que ir a las instancias porque él no es el encargado espérate espérate porque es que cuando yo digo que la que la burra eva y es porque yo tengo los pelos en la mano está bien yo no hablo disparate pero eso de estar en los medios de comunicación mira los vínculos del largo del prm antes pero una rueda 4 de julio del 20 no con documentos pero lo depositaste en la junta en la mira ven para que lo vea mi amor y no te han dado respuesta y por qué no has ido a intimar a la junta entonces el que pero vaya vayas pasó la campaña electoral pasó la campaña electoral no mira pero ya te descubrimos no 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 te descubrimos de hecho mira otra estás aprovechando este momento te equivocaste te estás haciendo el vocero como si fuera el vocero del PLD tú puedes leer eso para ganar y buscar ventaja política te equivocaste Luis Abinader tiene que estar sentado en el banquillo no eso es mentira suya junto con esa gente mentira suya por financiamiento ilegal de campaña mentira suya ningún mentira suya ningún mentira y que haga lo que quiera no señor jalando por los mollos Gonzalo Catillo aún en detrimento aún en detrimento de tus compañeros estás sacando no señor lee eso no te lo vamos a aceptar voy a leer lee solo esa partecita pero cuál la uno o la dos la que tú ok hoy depositamos en la junta central dos instancias en las que solicitamos que el órgano comercial investigue uno los aportes que ha hecho la campaña el PRM el dirigente de ese partido Yamil Abreu Navarro pero no dicen los recibidos dos la sustitución del cónyuge señor Yamil Abreu Navarro tres verificar si la candidatura del senador del PRM en la provincia de Duarte se ajusta a la disposición y cuatro verificar si los recursos aportados por el candidato del senador del PRM en la provincia de Duarte Franklin Romero tienen origen en las actividades ilícitas Franklin Romero vinculados al narcotráfico internacional por la que fue condenado en Estados Unidos ¿en qué fecha? ¿en qué fecha? léemela por favor 17 de junio del 2020 entonces 17 de junio del 2020 ¿tú sabes por qué lo hizo él? no ¿por qué? buscando ventaja política previo previo a la campaña porque en eso tú tienes que ser coherente antes pero óyeme es malo después o antes no ¿cuándo fue eso? 17 de junio del 2020 hermano ¿cuándo fue este aporte de 38 millones de pesos? ¿en qué fecha? 17 de junio del 2020 entonces el tema tuyo aquí hay coherencia porque ¿cuándo volvió él a la Junta? tu interés nunca ha sido el país tu interés ha sido tu interés ha sido sacarle ventaja política a los temas porque yo tengo 28 años sirviendo al Estado Dominicano a diferencia de ti al PLD usted le ha servido a ese partido ladrón y corrupto yo fui funcionario de la Suprema Corte Noticia 60 óyeme 60 PLDistas están siendo procesados ahora mismo a eso fue lo que tú serviste a eso fue lo que tú serviste si hubiese sido un caso si el PLD fue ladrón si el PLD es un partido ladrón el PRM el PRM es un partido de narcotraficantes perfecto todo lo que tú digas todo lo que tú digas duraste 3 años yo creo que hay que separar la pera de las manzanas 3 años con un tema apagado no estás separando la pera de la manzana tú estás metiendo a todo el mundo en un saco y en eso tienes que tener mucho cuidado porque yo tengo 28 años de trayectoria limpia pristina 3 años con un tema apagado duraste de junio junio 2019 20 20 20 20 20 20 perfecto previo a las elecciones y ahora te destapas otra vez sacaste todo tu documento lo despolvaste y quieres venir a largo por los monos ahora eso es de ustedes y la y óyeme tú qué 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 es esto la solicitud de medida de coerción que no es despolvado yo creo que el hombre vino coherente que es nuevo te ha respondido con documentos tus cuestionantes en la realidad a mí te lo hayan 3 años con un tema apagado imprimió imprimió las 4 páginas las 24 páginas pero él no sabía mira cualquiera piensa que esto fue un guión para ser que la viga delante la que yo tengo para responder la que yo tengo para responder ¿qué dicen aquí con respecto a las contribuciones yo estoy dicen que al recibir contribuciones que no se reportaron en la junta central electoral y de fondo que no se identifican el origen eso es ilegal y es financiamiento ilícito de campaña entonces cuidado si te cae bacano entonces maldita vaina ¿qué ocurre? aquí hay que hacer un despojo en esta cabina si el ministerio público dice que eso es financiamiento ilegal y estos 151 millones de pesos que no se identificaron ¿qué es? vuelvo y digo pero lo que yo te pregunto ¿qué es? pero ¿qué es? a quien tú debes pero conté también la pregunta inclusive es al partido porque no es lo que recibe hasta el partido que recibe por eso que digo de que tú estás tratando y obviamente si quizás yo estuviera en tu lugar hubiese hecho lo mismo no estás sacando ventaja política no estoy sacando ninguna ventaja política disfrazada de que estás defendiendo a tus compañeros de partido no señor yo estoy estoy defendiendo a mi partido no en el sentido de que Luis Abinader tres años después se ha planteado con este ministerio público tratar de destruirlo pero no lo va a lograr él está haciendo lo propio tú sabes por qué porque nosotros no nos vamos a salir de las calles nosotros vamos a redoblar el trabajo político y la caída libre que tiene Luis Abinader ¿cómo? se debe exclusivamente al fracaso de su gestión de gobierno ¿por qué? porque con más de 10 días con un petróleo a 68 dólares el barril en promedio la gasolina sigue a 293 pesos el galón si el PLD fuera gobierno lo hubiese bajado si el PLD fuera gobierno lo hubiese bajado yo sé que este debate de ustedes pero no el plátano a 40 pesos el huevo a 10 el plátano a 2 por 15 pero él no quiere responder la factura eléctrica yo voy a emitir una opinión aunque yo sé que es el debate de ustedes claro no no el debate es de todos y aquí voy a diferir un poco contigo antes claro a ver eso es la democracia lo que ocurre es que ellos no creen en la democracia pero ¿quiénes son ellos? el PRM ustedes son alérgicos a la crítica y no entienden el PRM pero búscame entra el PRM pero déjame por lo menos terminar mira a diferencia tuya yo creo que el presidente Abinader goza quizás de una tranquilidad estable por encima por encima del 50% en todos los votos para mí para mí por algo están comprando tantos alcaldes entonces y yo creo como lo compraron en política mira y no me entienden el PRM pero déjame hablar en política en política se va para adentro y al final si tú sumas tú lo que tienes que sumar en la política es así pero yo pienso que actos como lo que acaban de ocurrir en la operación calamar son cosas que quizás sí pueden desestabilizar su gobierno y detildar al PRM de que quizás sí hay una persecución política no estoy diciendo que lo sea ahora se puede ver así por la forma que se ha manejado este caso y yo creo que Dante ha sido crítico de eso tú has sido crítico de eso y yo también por eso yo dije yo lo que estoy en contra de la retórica que él tiene ahora sacando algo de tres años que no le dio en lo que difiero de él es que yo yo dudo mucho de que esto o me niego a pensar de que esto está pasando y el presidente Abinader esté a sabiendas de todo esto porque en lo que está ahora paniqueado porque saben el lío que se ha porque yo creo que al presidente Abinader no le conviene esto no no el hecho de que sean culpables no yo creo que el proceso de cómo lo han llevado fíjate y vuelvo y te pregunto de verdad que me causa oye me causa mucha mucha suspicacia o sea yo ni sé cómo decirlo por qué José Ramón Pérez de ahí o sea incluso basado en lo que ellos dieron en la acusación en una narrativa de que tres carajos o a la vela dicen que yo que yo te como tú agarras a una persona y eso es tu palabra en contra yo creo que nosotros los dominicanos debiremos ponernos en esa posición de que cualquier empresario que asumió el reto de ser un funcionario público puede terminar ahí porque un delincuente decidió decir que yo estaba en una sala y dijiste una palabra sin ninguna problema ni nada totalmente entonces eso es lo que a mí me causa un shock pero además tú sabes lo que eso va a causar el que ustedes creen que le va a causar a la sociedad dominicana si este caso un tribunal determina que no hay elementos suficientes para que se verifiquen las ocurrencias de los hechos y tú crees en el tribunal va a haber una frustración social y se desacredita la lucha contra la corrupción y nadie quiere que se desacredite la lucha contra la corrupción pero el caso 13 le dictaron un nuevo lugar y yo estoy de acuerdo contigo pero ahí con un camión de prueba y un expediente blindado con cuatro mil páginas un fraude en televisión nacional y eso choca pero eso yo lo denuncié pero entonces ustedes lo que deberían es estar felices porque si la justicia se albinan nosotros no apañamos vaina mala y que hacemos con la precondena y que hacemos con el de prestigio que hacemos con el asesinato social demanden pero que hacemos con eso pero tú sabes que esto no funciona no porque tú estás buscando la salida fácil Dante tú sabes que eso no funciona aquí en este país y estoy hablando como un ciudadano estoy hablando como un ciudadano ponte tú en esos zapatos tú sabes que eso no funciona tú lo que estás buscando es un escape pero si tú vas a culpar a mí si usted me va a culpar a mí por haber defraudado la cosa pública por 19 mil millones de pesos y al final lo que yo voy a durar son 18 meses de prisión preventiva y me van a cantar uno al lugar salieron ganando entonces no pero tú no eres loco porque tú estás hablando de acusación no que te encontrara el culpable pero él está hablando del caso de de operación 13 no pero a Dicen hay que pedirle perdón ahora mismo ahora déjame yo preguntarte Dicen debería someter ahora y demandar eso fue lo que yo recomendamos en episodios anteriores déjame yo preguntarte algo en vista de de tu conciencia social y política y tu nivel de coherencia déjame preguntarte algo qué opinión te merece aunque ustedes son los entrevistadores no soy yo qué opinión te merece que vayan 27 destituciones y no hayan sometido más que a una persona yo estoy en desacuerdo con eso esos dos metimientos entonces a ti te parece que ese ministerio público ha sido objetivo de atrás pa'lante mira ah es de atrás pa'lante sí y por qué el atrás arrancó en el en el 12 cuando nosotros como partido estábamos desde el 4 debió ir más para atrás entonces hay una selectividad o no lo que pasa es que ustedes se han fijado en un periodo y si no es porque sale la vaina del ciego en la televisión los gobiernos el director de la lotería hubiera estado ahí todavía los gobiernos de Danilo Medina y eso lo he denunciado los gobiernos de Danilo Medina legitimizaron la delincuencia que hubo en los dos gobiernos de Leonel Fernández pero es otro tema no sometieron a nadie pero él me está hablando de que debieron comenzar en el 12 pero en qué pero y dónde está ahora y dónde está ahora condenado a 5 años pero y apelando en su casa andando por ahí de arriba y para abajo cambia la constitución entonces la constitución pero fíjate en algo tú sabes sabes que hicieron la misma Miriam Germán siendo jueza dijo y le dijo al procurador tuyo a tu amigo y tu canchanchan no canchanchan no mire amigo suyo ahora no es amigo tuyo ahora no es amigo tuyo ahora no lo conoce no conoce ahora nadie conoce al ex procurador amigo y compañero de partido canchanchan no nadie conoce a Jan Alain no 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 lo que pasa es que canchanchan es otra vaina espérate Dante que te quiera alejar del territorio peligroso para ti lo que digo es y queremos Miriam Germán dijo ese expediente no va para parte óyeme siendo jueza ese expediente no va para parte ok pero quiero Marte Marte que se está alejando yo no era procurador va a caer la trampa va a caer la trampa nada eras tú yo quiero que tú me digas a mí cuántos procesos cuántos procesos a cuántas personas desvincularon ustedes por corrupción a cuántas personas sometieron ustedes por corrupción adivina cuántas a nadie eso es mentira porque era un entramado un entramado empresarial el de lo visor la cifra mañana el de lo visor es que se mató un tipo en el baño de lo visor no 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 y si yo te entrego la cifra mañana tú te comprometes a tú leerla aquí me retrato a tú leerla aquí el de Indri fue procesado el de la mano mañana el de Indri fue procesado el de la agua el de Indri fue pero de como se llama varios funcionarios bueno pero espérate volviendo retomando por favor me deja me deja me voy ahí él estaba hablando de que ha habido 27 instituciones o 29 y lo que hace es que lo nombran de nuevo lo premian y solo un sometimiento a la ex ministra de la juventud la mataron pero tú sabes que eso le dieron para atrás le dieron para atrás pero la nombraron espérate que te voy a ayudar tú tengo que decir así porque tú no me dejas hablar eres tú que no me dejas hablar no es antes dale vámonos un chismalejo con un caso que yo todavía oye me atacó la doctora Ana Simón lo hablamos Ana Simón claro entendía que era inocente pero bueno el caso de Faña o sea tú tiras un maldito relato ahí de una tipa que trabajaba allá donde dice que él la drogó óyeme no 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 loco la drogó el peor caso pero ah el que me no te conviene no no porque yo no tengo yo que ver pero ese fue un caso ese fue un caso ella retiró la vaina vamos a hablar porque no estamos hablando ni siquiera de la vaina política estamos hablando de las mujeres la tipa se fue a Estados Unidos y vi retiró el caso cuando estaban las cámaras que pueden determinar si él fue al típico bonao si él fue a aquel famoso hotel pero y dónde está Faña ahora mismo después tú ha nombrado dónde está dónde está Dante dónde está pero es el culpable ir al típico bonao tú me avisa entonces para yo irme a meter nunca se esclareció ese caso pero nunca se esclareció porque porque dicen que presuntamente hubo un acuerdo pero quién dijo quién te habló a ti y de dónde Faña iba a sacar cuarto para hacer acuerdo con nadie oh hermano hazme hablar hazme hablar de dónde se dice que hubo no pues está bien dime de dónde se arregló sal de ahí que te conviene no 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 vamos a quedarnos en qué quedó lo de Faña en qué quedó lo de Faña sal de ahí que te conviene el tema es que nuestro partido está claro que Gonzalo Castillo ha sido incluido por los moños en este expediente la coletilla que le ponen a sabiendas de que era ilegal y de que no reportó en la junta central electoral Luis tampoco reportó los millones que le entregó Ángel Locuart y los 151 millones que en 13 días así como Guido Gómez Mazara sometió este caso pero lo sometió en su gobierno ah bien pero cuántos en el gobierno de este bacano cuántos sometieron no sometieron a nadie entonces ahora son los más defensores de la justicia son los más procuradores de que el de que el Ministerio Público sea lo mejor cuando no hicieron absolutamente nada tú te vas a hablar del tema antes no yo no me estoy saliendo del tema tú te vas a tomar 10 años antes tú estás buscando justificación Guido Gómez Mazara sometió Guido Gómez Mazara sometió este caso ante la Procuraduría ante la justicia muy bien entonces someta al presidente Abinader lo vamos a hacer someta y deje la irresponsabilidad tranquilo no hay responsabilidad y lo reitero tengo un papagayo y lo seguiré diciendo y lo voy a y lo vamos a someter no aquí nada más apuesto que no somete nada apuesto que no somete nada no somete nada mi hermano lo que ocurre es que si es un ministerio público que nada más ¿por qué no lo sometiste en el 19? ¿cuándo? en el 20 perdón ¿por qué no lo sometiste en julio del 20? pero él sometió a lo que le dimos aquí en la junta no ¿por qué no lo sometió a la justicia? la junta de justicia pero hay una ley hay una ley electoral pero tú no conoces la ley hijo mío esas denuncias se hacen ante la junta central electoral en medio de la campaña electoral y se supone que había una fiscalía y la Procuraduría electoral y lo del dinero ilícito de ahora de esta campaña de este expediente es la junta que lo está conociendo lo que ocurre sí ¿tú sabes que a ella que es la que le corresponde? no léete el artículo 47 ellos emiten ellos emiten una documentación no emiten un fallo no pero es la justicia que la administra no sí pero lee el artículo 47 de la ley de partido para que vea lo que dice ajá ¿tú sabes cuál es la sanción? que el partido que financia de manera ilícita una campaña lo excluyen de la distribución de los fondos del estado pero perfecto sin perjuicio quita la PRM esos 200 millones sin perjuicio de la responsabilidad penal que puedan comprometer sus involucrados por lavado de activos entonces comienzan por ahí ya el presidente pero el presidente hubiese estado sometido no es que el ministerio público ¿quién sometió a Gonzalo Castillo por financiamiento ilegal? ¿quién? ¿quién fue que lo sometió? nadie el ministerio público de oficio hizo la investigación entonces lo que hemos pedido es que ese ministerio público de oficio investigue al presidente de la república es lo único que le hemos pedido pero investigaron a Gonzalo de oficio pero ustedes no quieren trabajar no lo que nosotros queremos es que ellos tengan la libertad de hacerlo como ellos quieran ahora ahora no claro ahora ahora si el PRM está en un primer lugar como tú dijiste que él está cómodo sentado en palacio ¿por qué razón tienen un año comprando alcaldes con dinero público? desviando cuando público no porque ahí yo digo que la política se va a repadentro antes fui a la procuraduría la semana antepasada y de una manera seria y responsable ¿dónde está la denuncia la querella? ¿dónde está? a él le gusta cuquiame lee oye a Wilson Camacho no no a Miriam Germán a la magistrada Miriam Germán en sus manos se lo entregan oye ahora agarra ahí léelo oye te invito ellos están hablando oye mesita del corte del minuto tal ellos están hablando dante ya te lo leí dante ya te lo leí lo que pasa es que tú no sabes la diferencia que hay entre una denuncia y una querella una denuncia la puede hacer cualquier ciudadano en función de hechos de los cuales tenga conocimiento gastaron hasta 7 páginas en balde no bueno en balde si el ministerio público no cumple claro está se van a haber se van a haber gastado en balde ahora ahí queda claro en esos programas y esos programas pero oye como él te vi el tema y ve acá te están delatando por el asfalto caliente te están delatando tiene que comentar quién ganó si dante es o dante pero espérate no es solamente eso porque él me pide documento y yo le doy documento José Dantes Díaz claro que sí siempre porque yo soy responsable no soy una persona responsable responsable a medias no no yo soy responsable totalmente a medias y al que dijo lo que dijo hoy así es que tú le vas a ganar a Faride a ella y a cualquiera así es que tú le vas a ganar a Faride tú sabes por qué porque cuando este tema se apague ¿con qué tú vas a venir? cuando se apague este tema ¿con qué tú vas a venir? parte dante entonces tú dices que Faride le puede ganar a él no no yo estoy diciendo que si así es que él va a competir con Faride dicen por ahí óyeme yo tengo una sola cara y un solo discurso yo no fui el que duró cuatro años en una diputación en contra de los préstamos y hoy día han aprobado 20.080 millones de dólares la primera vez que se festinan los préstamos no lo que ocurre te hago una pregunta ¿por quién tú votarías? ¿por Faride o por Dantes? lo que ocurre no él vota por Faride porque él quiere ir a la caja en línea por Vinicito Castillo él vota por hasta Vinicito vota por mí óyeme así mismo óyeme esta vaina y Omar y Omar no yo no sé por quién votaría Omar yo no sé por quién votaría Omar entre Omar, Dantes y Faride está entre Omar y Dantes seguro sí pero metiste a Omar ahí los halos de los moños tú ves que ves que es falso tú sabes que yo tú sabes que yo te me dio que ir a con Omar no personalmente sino por quizá bueno ya le dije una entrevista que es muy difícil llevar un proyecto de ley pero Omar te distingue pero que dio muchas expectativas pero Omar es duro loco yo lo respeto pero oye pero oye ¿qué ocurre? sí pero que Dantes se está construyendo por ejemplo dime tres propuestas que tú llevarías e impulsarías en el Congreso porque lo tuyo es yo te voy a decir yo tengo siete que Abinader se financió con el narcotráfico eso no es sustentable en el tiempo mi hermano pero ¿y quién te ha dicho que eso es un tema para que se sustenten en el tiempo? es que eso es lo que tú estás enarbolando yo tengo dos años fijando posiciones sobre los temas nacionales cada vez que se suben gracias a Dios que dos años nada más cuando tenía ocho años ahí en la teta nunca sacaste la cabeza ¿dónde estaba José Dantes en los ocho años? todo el tema de titulación lo lideré yo titulación ah pero cuidado tú estás en los líos no en los líos en los líos está en en los líos está en mi sustituto que se subió el sueldo casi al doble ese que te lo lío y aumentó la nómina en más de un 200% porque se está trabajando ahora se está trabajando entonces óyeme lo que te estaba diciendo sobre este tema es que tú titulaste tú entregaste en cuatro años 72 mil títulos 72 mil títulos está bien tú sabes cuánto van ahora cuánto van 80 en un solo año van 53 mil de lo cual en un año 15 yo se lo dejé en bóveda en un año en bóveda en un solo año casi te supera los cuatro años falso de toda falsedad vamos a volver al caso estamos en el debate porque él quiere saber de los proyectos de ley yo le puedo dame proyecto de ley vamos a volver al caso una pregunta antes que tú crees que está pasando ahora mismo en la procuraduría que control tiene miriam que control tiene jenny que control tiene camacho están en sintonía ellos tres están trabajando juntos ahí no hay sintonía hay ninguna sintonía de equipo ahí estamos de acuerdo ahí no hay ninguna sintonía de equipo ¿a dónde tú crees que se inclina la balanza? no lo que ocurre es que no es un tema de balanza la procuradora ha dicho de manera pública en sus discursos en sus cartas su posición sobre el proceso penal que dista totalmente de la práctica que hacen sus adjuntos entonces por vía de consecuencia ahí hay un divorcio en cuanto a lo que es su visión y lo que hacen estos chicos entonces lamentablemente no pero yo estoy levantando la mano solamente toma la palabra toma la palabra mijo mira como se cae un discurso vamos a ver tú vienes y dices que el ministerio público está a la merced del presidente o de palacio de gobierno como mencionaste ahorita correctamente pero esos dos bacanos Miriam y Jenny no no Wilson y Jenny ni siquiera se dejan llevar de su jefe directo no porque tienen otro jefe allá en el palacio no olvídese de eso es que los jefes de Jenny y de Wilson están en la México con doctor delgado no tú sabes quién es el jefe de Jenny no te haga no dilo no te atreves a decirlo yo no sé quién es quién tú dices que es Leonel ah es Leonel tú sabes que sí yo no sabía que es Leonel ah bueno pues entonces si es Leonel eso es una prueba más de que el PRM y la FUPU siguen siendo aliados siguen siendo aliados bueno ellos fueron aliados y todos fueron aliados en el 20 pero ahora aparentemente yo siempre lo he dicho que hay un amiguismo ahí siempre lo he dicho entonces y está en el amiguismo que en la encuesta donde presentan al PRM 50 ponen a Leonel con un 30 no y en todo caso hombre que sacó 5 pobre Abelo ahora quiero felicitar a José Dantes que es el único peledeísta que ha tomado que ha tomado como candidato Abel el único peledeísta que lo ha tomado como estandarte no 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 retráctate y que anda con él para arriba y para abajo no 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 que cuando que cuando Abel Martínez cruza el peaje de una veadita Dantes retráctate después ahí no hay un peledeísta que saca en una foto con Abel retráctate donde está Margarita toda la dirigencia Margarita está en el exterior en su compromiso en el exterior tú no sabías que ella era diputada ella es diputada para la SEME no ella es ahora en la SEME pero cuando ella fue precandidata ella no era diputada ahora fue hemos creado frentes de campañas simultáneas cuando Abel está en un sitio Francisco Javier en otro pero no hay una foto con él claro que sí no no la hay que no la hay no la hay pero tú me quieres hacer perder tiempo de televisión del podcast para yo buscarte yo te voy a hacer una pregunta yo hice una crítica yo hice una crítica la semana pasada a Abel Martínez porque yo entiendo que el escenario quizás hasta estratégico y odio utilizar esta palabra con esta situación que está pasando pero yo creo que si hay un escenario donde Abel se puede mostrar el líder déjame acabar pues ve la buscando pues veme buscando un saco de cuarto como el que dice Mimilo que supuestamente si hay un escenario donde Abel se puede mostrar líder tal y como el que Charlie Mariotti habló creo que fue hace dos o tres días ¿por qué Abel no toma ese liderato? porque es que a él no le corresponde dar la cara por el partido al candidato presidencial si tú no conoces cómo funcionan los partidos políticos es otra cosa el partido político es una organización que tiene sus autoridades tiene su presidente y su secretario general Abel es un candidato es temporal las autoridades que están ahí están hasta el próximo congreso que es en el 25 si Abel gana las elecciones en el 24 como estamos claros que va a ganar va a ser el presidente de la república entonces no te puedes reír no no ríete no hay ningún problema ahora lo que yo lo que tú sí puedes tener por seguro es que cuando tú me llames el diez y pico de mayo en la noche cuando nosotros ganemos el teléfono que ha marcado está desconectado yo te voy a decir ven conmigo hermano vamos a celebrar porque yo sé que tú quieres lo mismo que yo lo mejor para este país ahora lamentablemente lo mejor para este país no han sido estos dos años y medio de esta gestión del PRM que ha deteriorado la calidad de vida del pueblo dominicano si no yo te invito a uno de los recorridos que yo hago por los barrios para que tú oigas la gente le tengo dos preguntas le tengo dos preguntas más antes para quizás cerrar el tema sobre esta operación una es el presidente Danilo Medina llegó hoy al país el presidente va a tomar algún rol de dar el frente para o sea como lo que ha hecho Francisco Javier lo que ocurre es que ustedes deben tener algo en cuenta a diferencia de otros partidos donde hay unos mesías que son los que deciden todo que pichan, batean y aparan la pelota a la vez en el PLD hay una dirección colegiada que en este caso es el comité político que está compuesto por 45 miembros de los cuales él es uno de esos 45 el presidente entonces el comité político ya tomó una decisión como órgano el centralismo democrático él participó en las discusiones el centralismo democrático es uno de los principios es uno de los si ah pero entonces esto no funciona para eso esto funciona nada más para tú estarte enamorando para tú estarte enamorando nada más funciona porque él no ha dicho y porque él no ha emitido que te saco coño la vaina tuya dos miembros del comité político están detenidos hoy y el presidente irresponsable de ese partido no ha dicho absolutamente nada es que él no tiene que decirlo es un irresponsable Danilo Medina es un irresponsable el irresponsable es usted porque el comité político ya fijó posición pero qué comité político del diante déjame preguntarte algo cuando la dirección ejecutiva del PRM toma una decisión Luis luego sale va de ahí ¿eh? sale Luis Luis no es presidente del partido Luis no es presidente del partido pero es el líder pero Dante en este caso se tiene pensado que Danilo hable es que no tiene que hablar porque ya el organismo del cual él es miembro tomó una decisión y él participó en el debate cuando Danilo Medina tomó tomó por iniciativa de elegir como Delfín al queridísimo Gonzalo Castillo ¿de qué le valió? queridísimo ¿de qué le valió al comité político? mira Dante le tiene un gran cariño ¿de qué le valió al comité político? ¿de qué le valió al comité político? no hables de que el presidente del partido de ese partido está de que por debajo del comité político por favor espérate es que yo no he dicho yo he dicho que está por debajo ¿por qué no habla? ¿cómo es que dos personas de su íntima? yo estoy preguntando si lo hablaba ahora pero él estaba por Zoom en una en la reunión del comité político él tiene Twitter él tiene cuenta de Instagram ¿cuándo se va a pronunciar ese señor? ¿tú sabes cómo funcionan los órganos colegiados? cobarde Danilo Medina no, no, no cobarde la historia la historia Danilo Medina te va a buscar no te acepto la historia no te acepto ese descalificativo cobarde el mejor presidente cobarde es usted de tu existencia así mismo lo que pasa es que él no se imagina como eran las cosas hace 25 años se le perdieron las gónadas a Danilo Medina tú mismo dijiste que 2012-2016 fue el mejor gobierno de tu historia jamás Odebrecht Odebrecht fue el mejor gobierno de Danilo Medina tú dijiste 2012-2016 ha sido el mejor gobierno tú querés la conciencia la conciencia de la circuncrición 1 tú eres de aquí de la circuncrición 1 tú querés la conciencia de la circuncrición 1 no, no conciencia nada no, sí un ciudadano ¿cómo tú valoras la incoherencia del presidente que decía que Punta Catalina iba a ser el descalabro del PLD y era el cuerpo del delito y ahora ha pasado a ser la joya de la corona siendo la planta más eficiente hasta de las que son de gas y lo han utilizado por Celso Marrancini y has rendido beneficios por 250 millones de dólares sobrevaluada por mil millones ¿cómo tú pero fue sobrevaluada o no? yo no sé porque yo no fui auditor en ese proceso lo que yo te pregunto a ti ¿cómo tú evalúas? la pregunta es la auditoría la hicieron ahora y tú sabes lo que dijo la auditoría que hay que se comenzó la operación de la planta 2 sin dar ningún tipo de corrida previo para ver el funcionamiento de que hubo irregularidad en el almacenamiento de ciertas piezas que hoy están presentando desperfectos ¿eso salió? y la conclusión el que dice que todo fue bien ejecutado y que la empleomanía que estaba ahí era la que necesitaba lo suficientemente técnica y capaz no dice que fue sobrevaluada pero la pregunta que yo te hago a ti y entonces Punta Catalina que finalmente es cuerpo del delito es joya de la corona o qué porque la mencionó las dos cosas yo sigo diciendo que fue una obra sobrevalorada pero tú reconoces que hubo luces por lo menos de hecho por eso no tenemos apagones hoy pero es que es la diferencia a mí y la suya doctor es que yo sé reconocer lo que está bien y dime el que está bien de esta gestión en términos de servicios públicos para la población dominicana pero tú tienes ventanilla única si es hablando ventanilla única ventanilla única en serio eso está funcionando ok sigue si está funcionando pero dime para ese muchacho que yo estoy seguro que vive en un barrio que está pagando los plátanos a 40 pesos no eso es mentira tuya ah no a cuánto están los plátanos caballos dígalo usted mismo de allá mira los muertos risas mentira suya es mía pero los supermercados que son los más sobrevaluados los que más sobrevalúan están en 23 ah pero tú eres suizo que tú me dices que los supermercados venden más caro que los colmados se ve que tú nunca has ido a un barrio los colmados recuerdan que compran en el mercado no pero tú nunca has ido a un barrio compran en los mercados tú nunca has ido a un barrio 35 35 yo no he ido a un barrio ahora tú si tienes mucho que no ve a un barrio tú ve a un barrio ahora por la coyuntura política ajá sí yo nací y me crié en Honduras papá ahí atrás y tú vas en el vehículo tuyo tú vas para allá ¿verdad? ¿y cuál es el inconveniente con el vehículo mío? en Uber va ¿pero cuál es el inconveniente? tú vas en Uber va o sea que nadie tiene la posibilidad de de tú poder progresar claro esa es la expectativa de los dominicanos tú sabes que no tenemos que ir cerrando porque no le podemos dar tan buen contenido tan continuo a esta gente se van a mal acostumbrar ahora Dante vuelvo y digo yo entiendo que como joven y como parte de lo que se presume es una renovación del partido de la liberación dominicana que no creo que se renueve tanto cuando tienen un secretario general como lo es Charlie Mariotti un irresponsable de la política no por así no y tiene tiene un programa malo en la radio pero ya y como político como senador fue el total el total la total decepción para Monteplata y por eso tuvo tantos años siendo senador lo digo ay pero por favor pero mira como están en la romana mira como están en la romana con un alcalde condenado dos veces y la gente hoy se lanza hoy vuelve y gana todo eso no me hable viejo vamos a cerrar entonces vuelvo y te digo tú eres una persona que te perfila muy bien en la política no entres en el juego de la antigua política de querer aprovecharte de un tema para sacar ventaja yo no creo que es el caso si es el caso no no tomó un caso hace tres años lo apagó y ahora tú no estás siendo responsable y dando la cara Dante tú no puedes venir a decir eso desde hace dos años estoy dando la cara por tema del narcotráfico con el PRM no es de ahora yo soy coherente está demostrado coherencia incluso con documentos hay que dársela y tengo un camión cuando se caiga este caso se vuelve y se apaga no Dante mira es muy fácil que hace callado en estos momentos claro no todo lo contrario lo mejor es hablar y sacar ventaja no no eso es porque son temas delicados lo que este hombre está diciendo aquí yo hasta me asusto un poco no hombre no va a todo asustarte no pues está bien vamos a dejarlo ahí los hechos dirán al final que tú crees que vaya a pasar con esta medida tú crees que van a actuar diferente tú crees que se van a pegar a lo que establece la ley que tú crees que pasa mira yo realmente aspiro que los jueces hayan entendido en estos dos años y medio que no pueden ser un sello comígrafo de este ministerio público porque ellos son imparciales ellos tienen que tomar una decisión en función de lo que le presenta el ministerio público pero siempre tomando en cuenta que ellos son parte del proceso el ministerio público el juez no entonces tomando en cuenta los elementos que requiere la imposición de la prisión preventiva como la medida de coerción más gravosa que hay que es la excepción a la regla es cuando hay peligro de fuga y tomando en cuenta de que se tratan de personas la mayoría que no representan peligro de fuga que no representan un peligro para la sociedad que no representan un peligro para la obstaculación no porque el arraigo ahí lo podemos discutir yo entiendo que ellos se van a continuar presentando en su proceso 18 meses de prisión preventiva es una es una medida de coerción desproporcionada abusadora irregular y populista veremos si los jueces se portan a la altura de las expectativas de la sociedad dominicana que dicho sea ya no le cree el cuentecito al ministerio público antes habían cada vez que había una operación de esa aquí se celebraba se celebró no papá ya no están en eso habrán celebrado ustedes la gente lo que estaba diciendo es vuelven con el circo vuelven con el show ya no le creemos no eso no lo montamos nosotros en las redes eso fue espontáneo y orgánico de parte de todo el mundo y con qué dinero ¿quién? Grisanti Grisanti le dejó una estructura he pedido yo sé que hermano tuyo pero Grisanti una rata hermano por favor bueno eso ya yo no lo sé pero lo cierto es que bueno me retracto no tenemos editor va a ser así mismo para mí me retracto me retrato en el aire Grisanti para mí de verdad para mí independientemente de los debates acalorados que en algún momento podamos tener yo los respeto a ustedes realmente por la labor que ustedes hacen y les agradezco la invitación que me han hecho ahora lo que si pueden tener por seguro es algo yo siempre defenderé lo que yo crea le caiga bien o no le caiga bien no creas en el país con tanta corrupción que hubo en los gobiernos de Danilo como que yo no creo en el país por eso yo estoy aquí en este país echando el pleito los que no creen en el país son los miles de jóvenes que se quieren ir porque no encuentran esperanza en este gobierno pero por eso no hay pasaporte siempre se hagan se acaban los pasaportes por eso la vuelta es por Centroamérica pueblo dominicano la vuelta de Javier Martín en el 24 aguanten que falta poco uy la vuelta ese es el nuevo eslogan aguanten que falta poco está chulo está chulo claro está chulísimo pero no es que está chulísimo es que representa la realidad le estamos contando los días que no ha calado vete a los barrios para que tú veas a ver si no ha calado es que ya tú con tu chacabana linda de lino con tu gemelo yo sé que tú tienes hijos un varoncito un varoncito Isaías José bebedante amén Isaías José ah bueno mira que bello nombre ambos bíblicos mira arraigado en la palabra arraigado en la palabra manténlo así para que cuando crezca sea objetivo y no como su padre si ahora no ahí ya hablamos señores esto no era un debate pero terminó siendo el royal rombro o sea que nada señores espero que lo disfruten este episodio y esperemos de verdad de mi parte de mi parte que se haga justicia y Dios todo lo ve amén